Y tres, que es fundamental que todo compositor, que todo arreglista, que todo interventor de los estudios y tramas. Para algunos ya lo enseñamos, no es nuevo, para otros puede ser ahora mismo. Cualquier cosa, como un seminario, es un taller, no tengan temor de preguntar, ¿de acuerdo? No tengan miedo de preguntar lo que ustedes quieran preguntar, estamos teniendo un plan de amigos para... Si vamos a trabajar con instrumentos, necesitamos saber cuáles son esas familias. Para quienes ya tienen información, la composición es como un repaso, de alguna manera. Te vamos a trabajar con timbres, un compositor primero que elegir tiene que elegir timbres, y hay dos tipos de timbres que el más trabajador. Son los timbres homogéneos y los timbres heterogéneos. ¿Qué yo? ¿Ve? Entonces, por ejemplo, y los homogéneos vamos a la familia, por decir alguna cosa. Esto tiene un nombre. Streames. Otra. Percusiones. Otros. Que siendo de estos, por ejemplo, electroacústicos. Y mucho más. Ahora, de esto, de cada uno de estos, puede haber otras ramificaciones como otras divisiones. Entonces, una revista en principio debe, según el material que le den para ustedes, trabajar, sea una canción infantil, sea una pieza para bailar, sea una cosa para concierto, sea para una pieza para un cantante para acompañarlo, ¿de acuerdo? Sea para una guachiaraca y una soprano. Usted debe, de entrada, lo primero que debe hacer es subir para eso. Esas tres cosas. Entonces, si es para vos, humano, te va a elegir con qué, o mejor, qué va a arreglar para acompañar a ese cantante, o a esa cantante, ¿ven? O a ese solista, o a qué formar. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos crea? Las familias nos crean, lo que vamos a llamar, en principio, los formatos. Y ustedes saben que aquí se desprenden miles de formatos. ¿Todos tienen claro qué es un formato? Si, quienes no lo tienen claro, lo aclaramos. Háblemos con lo que es. ¿El formato es como la comilla? No, el formato es una selección, exacto, o una selección, una disposición particular que hace la realista, o el compositor. Por ejemplo, voy a hacer una cumbia, entonces yo elijo mi formato de, de metales. ¿Cuáles? Brass, trompeta y trombones. ¿Veis? Ese es un formato. Entonces, los formatos pueden ser, en principio, los formatos que están aquí, de la misma familia, homogéneos. Pero pueden encender que se conviertan, que estos pasen a ser esto. Entonces, lo que hacen que un formato, por ejemplo, de brass, se misture con un corrupto de... maderas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la big banda de Bonad Estrucho y de Nudes? La de clarinete y más flautas, más saxo, trombones, trompetas y... va. Es un formato. ¿De acuerdo? O, en particular, lo que hacen las famosas rondallas, esas, las colombianas de los años 60 para acá, serinete y flauta, más cuerdas típicas. Ese es un formato. ¿Otro? El trío colombiano, mandó la típica guitarra. Es un formato. ¿Otro? Clavinova, piano, guitarra eléctrica, bajo, flauta. Es otro formato visto. Diríamos, en este caso, heterogéneo. Entonces, como ustedes ven, hay una... en la elección de tigre, hay particularidades, cosas esenciales. Cero, entonces, los heterogéneos podían ser como las misturas entre uno y otro. Esto que estaba aquí, lo homogéneo y lo homogéneo pueden producir esto. Voy a ponerlo así. Estos son los formatos particulares y estos son las probables misturas. Por ejemplo, percusiones, digan, más. Elijan, más esta. Otra. Ténganme ejemplos. Tranquilos, tablas imensas. Elejamos. Braz, más. Otro tipo de... más estriñas. Un frango que vamos a escuchar. O sea, cuerdas más brazos. Todo es permitido. Tablas, tablas, brazos, brazos, nada. Todo es permitido. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando aquí? Rápidamente despachamos esto para acá. Lo que estamos creando aquí son... Misturaciones o misturas. Eso se diría así. No bajar el concepto de mezcla, aquí. Mezcla con eso, ¿qué pasa? Vamos a hablar de misturaciones. Estas son las misturas. ¿Hasta ahí vamos a hablar? No, para todos. ¿Entienden que ya están empezando? Y por ustedes, mejor. Bien, jamás. Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que son. O más gente, a gente, a gente, como les digo, un... Interprector en la música, o un tipo que... Que la asume, que la... Que la... Que la... Que la... Que la trabaje. Tiene que decirle trabajar esto. Es imposible que usted vaya... Pensar en una cosa en contar. Si no está en el material que usted va... A trabajar. En una buena. Quisiera hacer el cuadro acá, pero no puede escribir en la pared. Entonces, por lo que va a mistura acá. Eso indica que la mistura también... Es una decisión, una opción que tiene la revista. De detrás. ¿Me entienden? Por ejemplo, saber qué hago yo, cómo incrusto, por decirlo de alguna manera. Tocando... Toma el ejemplo ligero. Abriendo... Una familia en particular. Un hombre que va a hacer un rock. En el centro incrustado, por ejemplo. Esa lección solo la hace usted. Yo voy a dar los elementos técnicos y usted ponga su ejemplo y hará su práctica. Con su mirada particular. Malmente yo podría... Incidir en qué va a hacer usted y en qué no va a hacer. Entonces, el problema de misturar, de arreglar, de cómo agrupar, de elegir el timbre homogénito y tonogénito, es... Vuelvo y les digo, de entrada es un problema particular. O sea, como decía mi amigo, mi padre de Cáñez, el muerto de olla. Es un problema de opciones. ¿De acuerdo? Todo arreglista y todo compositor trabaja con sus opciones. Deja tenerlas así de la mano y elige esta. No le importa si al otro le gustó o no le gustó. Es un problema suyo. No, que yo quiero hacer la mayoría de su grado en un carriente. El otro dijo, no, yo voy a hacer un flauco. De opciones. El problema es cómo se escribe de bien. Y cómo se pone en evidencia la gramática para decir tome. Ahí si no hay opción. Y es técnica. Ahí si no. Si lo técnica no funciona. Conocimiento no funciona. Pobre opción. Así en 100 se nos acaba. Entonces, es una opción. Entonces, yo lo hablaría ligero a ustedes. Lo que pasa es que la música popular en particular. Referiendo a estos campos. Parece que ha habido una cosa muy. Muy de la práctica débil. Yo hablaría de la práctica débil en el país. Y somos una su tabla de esa práctica débil. Entre comillas. Porque muchas de las prácticas que se ha convertido en la música popular como en esa. La música de taberna. Las chiscas. Los conjuntos de afán. Las mochiladas. El trastero. Todos los que hay la mariachada. Todas esas cosas. Ha convertido. Digamos por la supervivencia. Ha convertido la música a ser una práctica débil. Donde muchas cosas que deben ser técnicas. Y utilizadas. No se vuelven. No se utilizan. Entonces la música es pobre. Pobre. Débil. ¿Ve? Por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Cuando. Usted dirige. Los filmes particulares para una música. Pero no le llegó el tiple. O no le llegó el tronco. Bueno. Métese tarde. No será así. Bueno. Que venga la última obra. Y cuádrese aquí. Acomódense. Y arranquemos. Esas cosas. Yo diría. Una artista debe evitar. Hasta donde pueda. Evitar. Aunque hay que jugar con el factor sorpresa. Hay que evitar. Porque eso es verdad. Es una puñalada. Seguro. Marronera. No sea. Tradicionera. Tremendo. En la sumoridad. Entonces. Yo me refiero a las historias. Hay unas historias particulares. Que se trabaja hace mucho tiempo para acá. Desde mucho anticlercismo. Que son prácticas de instrumentaciones. No olvidemos que toda la instrumentación que manejemos hoy. Tiene su impronta. En la escuela centro-europea. Recuerda. Aquí no nos creamos nada de eso. Los anuones. Los trombones. Los metales. La manera. Vienen de una. Marcada. Prática centro-europea. Por eso todos los géneros. Hasta el gran informato sinfónico. Entonces. Son. Son historias. Y son prácticas. Bastante fuertes. En eso. Que nosotros. Hayamos elegido. Otros formatos. Que hayamos hecho. Otras prácticas. Es distinto. Y que las. Hayamos. Por la misma práctica popular. Convertido en otras humanidades. Es sobre todo. Y que también. Tiene validez. Que también. Tiene validez. Igual. Como tiene. Cierto asistido. Por ejemplo. Por el rato de misturas. La escuela de la uropea. Plantea. Muchos tipos de misturas. Una que plantea. La propuesta. Es la posición. Yo. Hablar. Mieramente. Para que todos. Sepamos. Que vamos a hacer. Entonces. Todos tienen claro. Que es la. Un equipo de distinto. Quiero la justa posición. O lo aclaramos. Sé que hay una persona. Que lo sabe. Otra no. No quieren. No tienen claro. La justa posición. Si saben. Que justa poner. Es colocar. Al lado. O dentro. A ver. Uno. Justa posición. Por ejemplo. Tengo una. Una triada. De maderas. Se da claramente. Primero. Segundo. Y tercero. Al lado. De maderas. Este es una fuente. Este es un color. Un color. De maderas. Y con otro. Trompetas. Uno. Dos. Y tres. Claro. El color se transformó. Porque al lado de. Al lado de. Coloque. El color sonoro. ¿Qué es que sonar? De entrada. Es una fuente. Es una fuente de sonido. Así sea. La primera. Es una fuente de la guitarra. Tremolada. Al agregar el adicto. A la misma altura. Charango. Así sean cuerdas. La fuente se transformó. Eso es lo que vamos a llamar. Cuando trabajamos las misturas. Vamos a llamar. El color sonoro. Que ahora. De conciencia. ¿Para ejemplo? Este primer tipo. Lo vamos a llamar entonces. Mistura. Justapuesta. O justaposición. Que es la que va colocada. Al lado de. Por ejemplo. Digamos que la soprano. Está cantando esto. La soprano. Haga este parecer. Canta este. Miren ustedes. ¿Lorita quiere cantar esto? Verde. Otra mistura. Conmigo. Un, dos, tres. Un. ¿De acuerdo? Entonces el primer tipo de mistura. Vamos a llamar. Nuestra posición. Al lado de. Voy a hacer una broma subida. Ahora canta todo. Canta la señal. Canta. 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 Ahora solo. Canta. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Misturro. Tui y yo. La 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 la. Ahora miren la cosa. Canta las damas en una melodía. Canta las damas en una melodía. Un, dos, tres, uno. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y canta todo. Ahora cantamos todo. Tres, uno. La 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 la. Miren ustedes. Que siendo el mismo gozo de menina. Ahora se transformó el tema también. Así sea que está poniendo. Entonces que quiere decir. Que ya a partir de las. De las mismas cosas fundamentales. Que debe tener en claro la revista. Para cualquier historia que vamos a ver. Que es. Densidad. Peso y. Amplitud. El famoso DPA. Que tienen ustedes. De los tres puntos que están aquí. Transformó. El color que es que leemos. Lo escuchemos ahora. ¿Por qué le transformó? ¿Por la amplitud? No. Porque cantaron en la misma. En la misma tabla de sol. ¿Pero el peso? ¿Peso? Sí señor. O sea que el peso es igual a. Masa. Y masa. Es igual a. Volumen. O sea que el volumen también transforma. El color sonoro. No es lo mismo un violín. Que dice. Primero violín. Estamos ya. Aclarando de esta cosita. Básica. Para la revista. Bueno. No es lo mismo. Una trompetica. Que cierta el trompeto. De acuerdo a lo mismo. Además. Hay que entender. Como decía un maestro. En el libro de la orquestación. Pacho Zumaquia. Me decía. No te olvides Alfonso. Que además. Encima de todo. Cada músico. Tiene su sonido. Cada violista. Tiene su. Arracada. Y entre. Quince violistas. Cada uno. Ataca diferente. O sea que la masa. Es otra cosa. Una es solito. Es más. Solo la voz de Nora. Es un timbre. Un color. Al lado del otro. Seguramente. Cantan dos. Y tres. Y se transforma el timbre. También hay que agregarle a eso. El problema lo que llamamos en. La transformación del sonido. Desde la fuente. No todas son iguales. No todos los sonoristas. Respiran igual. Y tienen los mismos pulmones. Ojo. Entonces. Por favor. De este día. Les pido a ustedes. No más el cuentico. De la vaina superficial. Que arreglar. Una vaina de no. Es un problema de pensar. En un Dios. ¿De acuerdo? Para que sea un buen acero. Entonces. Esta sería la primera. Igual. Ahora miren ustedes. Canten en el mismo ejemplo. Canten en el mismo ejemplo. Las damas. Suas. Y yo voy a tocar acá. La mioma. Va a ser esta. Ya listo. Canten las damas suyas. Dos. Tres. Suyas. Y tres. Y un. Señores. Unos señores y damas. Un. Dos. Tres. Tres. Canten únicamente los tres llores y las tres damas. Uno. Dos. Tres. Uno. Bien. Había. Una fuente. Dos fuentes. Tres fuentes. Más. Más. Más teclado. El electrocóstico. Básicamente. Cantemos todos. Tres. Un. Dos. Tres. Uno. La 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 la. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué se afectó? La densidad sí. Porque densidad es población. ¿Se afectó la masa? Sí se afectó la masa. ¿Cierto? Porque hay nuevos. Hay nuevos elementos en el conjunto. ¿Se afectó la amplitud? Claro. ¿Por qué? Porque ya no es esto. Porque ahora tenemos o no esto. Dos. Si. La. Sol. Dos. Si. La. Sol. Sol. Fa. Mi. ¿Miren ustedes? Entonces. Hacer esto solo. Con voz. Uno. Dos. Varios. Voces. El mismo color. Tres. Un timbre del percústico. Un timbre del otro. Un timbre virtual. Desintelizador. Entonces. Son muchas posibilidades que tenemos detrás. Solo de un tipo de. La primera mistura. Que es. Yustaponero. Y no olviden. Que es la primera. Que el ser humano. Hizo ante la mano. Oquestas. Lo primero que hicieron los hombres. Antes de llegar. En el nacimiento. Era doblar las voces. Con los violines y laudes. Doblar las voces. Para el humano. Entonces. Lo primero que hizo el hombre fue. Yustaponero. Acuérdese. Estamos en densidad uno todavía. ¿Cierto? En densidad uno. ¿Cierto? Ah bueno. Acuérdamos de densidad uno. La densidad dos. O sea. Ahora. Ya que en el maíz. No loco es la densidad. La densidad. ¿Qué es? La población. Hay dos tipos de densidad. Hay una densidad. Que vamos a llamar. La densidad. Lineal. Vertical. Y densidad. Lineal. O resultado. En este caso. Esta línea. Aquí. Solo. Entendida. Yo tengo material que traigo. Que más adelante. Lo voy a tratar. Pero ya que. Hizo la insonación. En la puerta. Vamos a tomar. Lo menos. La densidad también se afecta. Ya lo vimos. Así hay a varias personas aquí. Se transformó. El volumen. O sea. El dos. Que es un peso. El uno. No se afectaba. Porque la línea. Es la misma. Y se dan 50 cantando. Eso lo que vamos a llamar. Tensidad. Uno. Si cantaba. Por terceras. Se empieza a afectar la densidad. Tensidad. Dos. Si son tres gozos. Tensidad tres. Tensidad cuatro. Si el acorde es este. Imagínese. Hipertenso. Entonces. También hay que entender. De entrada. Lo que es la densidad. La densidad. Uno. Máximo. Se trata de densidad. Seis, siete, ocho. Dice que máximo. Densidad siete. Porque la corte. Repite lo mismo. Sola. Por ejemplo. Esta corte. Dos. Tres. Mil. Fasola. Si. Todo bien. ¿Cuántos sonidos hay ahí? Un. Dos. Tres. 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 cuando hay sonidos en armónicos en armónicos es otra cosa es otro fenómeno que puede transformar el elemento aunque uno crea que el armónico no afecta el color por eso lo utilizamos como elemento de color y si afecta el color es unido agregado y es distinto a la fuente original los armónicos de do sol, do, mi, si, de vol, sol entonces si le tiene como o sea transforma la densidad los armónicos también transforman la densidad ¿recuerdan? hasta ahí, preguntas para pasar a la ocupación del territorio animación del espacio pues la amplitud es el espacio particular del territorio que un músico va a ocupar en su arena miren, nosotros generalmente vamos a trabajar aquí vamos a trabajar con tres puntos de referencia siendo este, con central vamos a trabajar con tres espacios particulares que son los registros agudos los medios y los grandes ese es el territorio que vamos a invadir aquí con el sonido y no olvidemos que le den marchaza acá el trabajo va a ser lo máximo y se va a decorar voy a colocarlo así este es un sol grave que sería este sol de acá siguiente es el dos central y vamos a empezar con referente agudo y este sol esto es lo que vamos a llamar el espaciamiento y esto es lo que vamos a llamar el espaciamiento lo que una revista también debe ser para donde que es lo que voy a utilizar ahora no olviden como lo saben como lo que han visto con publicación que cada vez cada esto es lo que vamos a llamar planos sonoros y cada plano sonora a su vez se divide en otros planos por ejemplo los graves a su vez tienen sus agudos sus medios y sus graves ¿ves? el bajo eléctrico tiene sus agudos sus medios y sus graves una tuba tiene sus agudos sus medios y sus graves ¿no? un violino tiene sus agudos sus medios y sus graves ¿de acuerdo? ¿qué otras cosas? ¿de qué manera les hablo? el tícone el flautín sobreagudo pero también tiene sus soleditos agudos sus soleditos medios sus soleditos grandes ya vamos a hablar más adelante de eso entonces entonces la actitud del alto y para todos es el espacio a veces no todo territorio se ve como es un problema de opción si está cantando una placenta y el director puede acompañar por acá o por acá no va a entender si usted va a hacer una melodía solo para la flauta soprano pues es imposible que vaya usted a romperse el coco pensando en cómo hacer graves para la flauta si no puede llegar a dos entrados pero es que lo que le pidieron son para dos flautas dulces entonces decidió trabajar aquí y aquí también debe hacer agudos negros y graves por ejemplo quienes viven el concierto por hacer las trompetas hoy quienes lo vieron por hacer las trompetas o el corte de la corda la trompeta se mueve hasta este sol de aquí y hasta este sol de arriba entonces quiere decir que las trompetas se mueven aquí y se creen todas en clave de sordo después veremos cómo se creen sonido real entonces la amplitud se le quiere decir en sí por despacio pero por lo que va a recorrer ya por largo que es un problema opcional de cada revista tú le eliges morir y voy para acá y voy para acá que es el cantante y la guitarra son guitarra y voz bueno donde quien va a cantar voz femenina si es femenina clave de sordo o si es una voz menina bastante grave calorina clave de do tipo flauta contra alto y la guitarra puede sonar en clave de sol clave de do clave de fa empezaba en el espacio en quien la sexta cuerda es el mi entonces usted puede invadir todo con dos instrumentos entonces la amplitud se refiere a eso no olviden que hay tres cosas importantes que vamos a dedicar a partir de hoy y no vamos a olvidar a lo actualista ahí está la fortaleza es una deuda y saber que es la densidad que es el peso y que es la virtud por ejemplo solo con la densidad usted ya tiene territorio ganado de entrada usted dice bueno aquí sol solista aquí la doble o la justacólogo con la voz de la soprano con la flauta cambió el color no olviden que nosotros trabajamos con un factor igual que el escritor ¿sabe cuál es el factor? el asaltante cuando atraca si nosotros estamos si damos mapaña nos coge de sorpresa ellos actúan con la sorpresa eso debe hacer el artista eso me decía a mí una vez en el turno y un humano ¡pah! se va a coger al público y o sea asaltándolo continuamente no dejarlo respirar porque si el tipo respira se pegó se corta el hilo o sea que siempre va a haber justa posición hay muchas a veces hay a veces no hay a veces entonces a veces muchas veces se elige justa poner no solo hay justa posición a veces claro usted puede hacer justa posición generalmente porque yo decía que es una de las técnicas primarias desde el primer estilo aparece pero hay otras misturas que en particular se dan también y ahora sigo con la segunda ahora ¿y en qué plano se puede justa poner? en todos un ejemplo claro han visto ustedes tubas con bajos eléctricos tocando con la misma nota o el contrabajo doblando la tuba en las bandas sinfónicas o en las bandas sinfónicas de cuerdas o en las bandas sinfónicas eso es un ejemplo de nuestra tradición o cuando escuchamos el hilo nacional cuando escuchamos todo el arreglo y el cantante haciendo con los clarinetes y las flautas